Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este evento organizado por la Escuela de Biotecnología Vegetal. Agradecemos a toda la comunidad por su valiosa participación. Yo soy Abigail Tandaya y formo parte del equipo de GEMPLAN y hoy les estaré acompañando como moderador. El tema de este día está titulado Construyendo una nueva bioeconomía en América Latina. Y para mí es un gusto y un placer presentarles al ponente que nos estará acompañando el día de hoy. Él es el ingeniero Daniel Domínguez Gómez. Es ingeniero biotecnólogo del Instituto Politécnico Nacional en México. Posee diplomados en dirección farmacéutica por el Instituto Tecnológico de Educación Superior en Monterrey. Es cofundador y director ejecutivo de All Biotech, el cual es una organización no lucrativa que promueve el desarrollo de la biotecnología y la bioeconomía en América Latina mediante la creación de una comunidad de jóvenes, líderes y agentes del cambio. También fue coordinador del partnership en Outreach IEM en el concurso internacional de máquinas genéticamente modificadas. Fue elegido entre los 100 líderes del mañana en biotecnología por el Global Biotech Revolution y también es especialista en bioeconomía y biotecnología. Cuenta con una amplia experiencia en transferencia de tecnología, docencia y desarrollo de negocios biotecnológicos. Bueno, antes de comenzar les invito a que si tienen preguntas escribirlo en el chat de Zoom o del Facebook porque al final de la ponencia se dará 20 minutos para la ronda de preguntas y también mantener su micrófono apagado para no tener interferencias al momento del evento. Bienvenidos a todos y aprendamos junto a Jean Planck. Le paso la palabra un ingeniero y bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí este viernes, esta tardecita y viernes con ustedes. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre bioeconomía y me interesa mucho que también, digo, para tratar de hacer aún mayor el aprendizaje, nos manden sus preguntas. Aquí las personas que están en el Zoom o en el Facebook directamente y las vamos a ir recopilando para poder checarlas un poquito más al rato. Entonces, déjenme preparar mi presentación. Me confirma, por favor, que ya se esté viendo. Sí, perfecto, ya se ve. Excelente. Bueno, pues el título es, le cambié un poquito de construyendo una nueva bioeconomía a cómo construirla en América Latina, porque es un tema en el que estamos trabajando bastante en Old Biotech y justamente nos estamos haciendo esta pregunta. Entonces, bueno, primero les tengo una pregunta y esta es una pregunta retórica para que reflexionen ahí en sus casas. ¿Qué es lo primero que piensan cuando ustedes escuchan la palabra América Latina o Latinoamérica, como ustedes le llaman? Muy probablemente ustedes estén pensando en una de las siguientes tres cosas. La primera puede ser comida. Si tal vez ustedes tienen hambre, todavía no han comido, ya tienen mucho que comieron y ya están más pensando en la cena. Probablemente piensen en la inmensa gastronomía latinoamericana, que se deriva también de la inmensa biodiversidad que tenemos a nuestros países. En general podríamos decir que todos los países latinos tienen algo que aportar a la gastronomía de la región y bueno, tenemos esta eterna pelea entre quién tiene la mejor comida, si Perú o México. Nunca he tenido el gusto de ir a Perú, espero que pronto cambie esa situación para poder hacer esa comparación. Bueno, esta es una de las cosas en las que siempre terminan las discusiones que tenemos en nuestra red de All Biotech. ¿Quién tiene la mejor comida o todo el mundo habla sobre lo mejor? Esa es una de las posibles opciones. Otra no es tan positiva. A lo mejor están pensando en quién tiene, en malos gobiernos, ¿no? Y una de las de las otras discusiones que siempre tenemos es quién tiene un peor presidente. Y la verdad es que pues honestamente todos tenemos buenos argumentos para para ganar esa esa discusión. Ustedes tuvieron un buen rato un presidente que que prometía, lamentablemente pues fue este provisional, pero bueno, no 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 es el tema de la discusión, simplemente es para que consideren que bueno, así como tenemos una inmensa diversidad a nivel gastronómico y obviamente a nivel biológico, también tenemos los mismos problemas a nivel político y desgraciadamente también, y esta puede ser la tercera, espero que no. Tenemos un contexto socioeconómico similar y enfrentamos problemas socioeconómicos muy similares. Llámenlos, enlístenlos si ustedes quieran. Corrupción, inseguridad, pobreza. Ayer en un en un mal chiste sobre la región fui a ver la película de Batman y pues la ciudad gótica de la película tiene todos estos problemas. Yo dije en un momento de tal vez ciudad gótica en esta en esta historia está en América Latina porque parece que tiene que tiene todas estas cosas, ¿no? Y bueno, es la realidad. Tal vez no es tan grave como el estigma que tenemos a nivel global, pero es una realidad que enfrentamos estos problemas y que todos nuestros países tienen un contexto socioeconómico, algunos más, algunos menos, muy similar. Entonces, con este punto de partida y el otro punto de partida, que espero que es el que hayan pensado, que todos tenemos una inmensa diversidad biológica, una inmensa riqueza de nuestros recursos naturales, partiendo de estos dos puntos de partida, problemas socioeconómicos y diversidad, entonces les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que a través de biotecnología podamos solucionar los grandes problemas que enfrenta nuestra región y podamos transformar América Latina para que se convierta en una región más justa, más igualitaria, más equitativa, más competitiva? Nosotros creemos que sí, en All Biotech y también en la fundación ITO. Pero hemos tenido varias veces o nos hemos enfrentado al comentario de que sí, pero pues todos estos problemas que les mencionaba son primero, ¿no? Y siempre está esta visión de, ok, primero solucionamos la corrupción y luego vamos a invertir en ciencia y tecnología para el sistema. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que tendríamos que cumplir para poder hacer eso? Entonces, la visión que hoy les propongo es cómo podríamos hacerlo sin depender tanto de los gobiernos, sino más desde la iniciativa social, desde las personas y ustedes como estudiantes y futuros profesionistas, futuras ingenieras, futuras investigadoras, lo que ustedes quieran. Entonces, para esto les voy a contar una historia. Yo cuando empecé, cuando estaba algunos años atrás, de hecho hace 12 años, entré a la carrera, a la universidad. Entonces, yo desde niño siempre quise ser científico. Entonces, yo era un intenso cuando entré a la carrera. Yo era de esos que toda la vida estaba leyendo papers, leyendo libros, tratando de ser muy competitivo y de aprender más y más y más. Entonces, literal, lo que pongo ahí era muy intenso, que ya no sé por qué era así. Me veo al espejo y digo, ¿por qué eras así? Siempre leía papers en la mañana. Ya hoy ya no hago eso, ya no tengo la cabeza. Pero hace 10 años estaba leyendo un paper sobre unas bacterias que estaban muy interesantes. Estas bacterias son las bacterias púrpura no sulfurosas que viven en diversos ambientes, pero particularmente en el mar Caribe, en la zona profunda, y son simbiontes de las anemonas de mar. Una de estas bacterias se llama rhodosubomonas palustres. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué me importa? Pues resulta que estas bacterias tienen una capacidad única. Tal vez ustedes en sus clases de biología ya hayan revisado este tipo de bacterias, o al menos algunas de los tipos de metabolismo que existen, que son básicamente los quimiotótrofo, aquellos que requieren de reacciones químicas a través de su metabolismo para generar energía, y otros que producen su energía a través de la energía solar, que son los fotótrofos. Y dentro de estos dos tipos hay otros dos subtipos, los quimiotótrofos, quimioterótrofos, fotootótrofos y fotohétero, los que pueden producir su propio alimento y los que no pueden producir su propio alimento y necesitan una ingesta de compuestos. Las bacterias púrpura no sulfurosas pueden hacer los cuatro tipos de metabolismo, lo cual es una locura, porque además pueden vivir en aerobiosis y en anaerobiosis, es decir, en presencia o en ausencia de oxígeno. Y lo más interesante de estas bacterias es que, a pesar de todo el arsenal genético y metabólico que esto implica, que esta característica implica, la manera en la que cambian entre un sistema y otro es con un sistema maestro regulatorio muy sencillo. Básicamente detectan la presencia o ausencia de oxígeno y cambian totalmente de un metabolismo al otro. Detectan la presencia de luz y cambian de uno a otro. Entonces, con base en estas dos señales simples, hacen todo este cambio. Y bueno, en ese momento me llamó mucho la atención porque mi pregunta fue, ¿qué podemos hacer con esta característica? Y acá los invito a ustedes a imaginar, ¿qué podrían hacer con una bacteria que puede capturar el CO2 del oxígeno, transformarlo en compuestos de interés y además producir su propia energía? No le tenemos que dar una fuente de carbono, por ejemplo, abundante en energía, como es la glucosa, sino que con una fuente de dióxido de carbono, ellos pueden, estas bacterias pueden sintetizar su propia energía y su propio alimento. Imaginen las posibilidades que tendríamos con este tipo de bacterias. Eso es algo a lo que yo le llamo inspiración biológica. Ver lo que sabe hacer la naturaleza. Todos estos sistemas que han tardado millones de años en desarrollarse y pensar cómo podemos utilizar estos sistemas, modificarlos y producir algo de manera estandarizada, de manera controlada y de manera programada, haciendo uso de ingeniería. Así es como surge una de las grandes vías de la biología científica, que es una biotecnología emergente, que seguramente ustedes ya han escuchado. En iGEM, que es una de las instituciones pioneras en el tema, hemos estado usando esta definición que propone Megan Palmer, que no solamente es un campo de la biotecnología, sino también es una comunidad de gente que está cambiando la perspectiva con la que observamos a los organismos biológicos y también es una aproximación de observar a los sistemas como entidades que pueden ser programadas, que pueden ser estandarizadas y optimizadas. Es básicamente una combinación entre la ingeniería y la biología. Y esto es una combinación entre los conocimientos, pero también en las herramientas y las perspectivas, la manera en la que observamos y atendemos los problemas. Y ahí radica la principal diferencia entre las biotecnologías tradicionales o incluso la ingeniería genética con la biología sintética en este marco de ingeniería, en un marco de diseño para la biología. Buscamos generar cosas que no existen en la naturaleza, diseñar sistemas artificiales a partir de los componentes naturales. Y para esta, este campo ha sido desarrollado por la competencia IGEM. La competencia IGEM es un, está organizada por una fundación, es una competición en la que se invita a estudiantes de todo el mundo a encontrar como soluciones, encontrar soluciones para problemas que afectan a sus comunidades. Y esto se hace a través de biología sintética, utilizando partes que son partes biológicas que son intercambiables, optimizables y estándares, para desarrollar proyectos en el laboratorio y empezar desde cero. Y es bien interesante porque cuando yo estaba y les decía, no, yo quería ser científico, uno de los obstáculos que me enfrenté en mis primeros años es que no tenía ninguna clase de libertad creativa. Entonces hice varias estancias con varios investigadores y básicamente me decían, ok, tengo este proyecto, entonces aquí vas a aprender y vas a trabajar. Ok, es una forma estándar de iniciar tu carrera en ciencia, pero que limita mucho el desarrollo de esta habilidad para poder encontrar soluciones y encontrar problemas y luego hacer un match, ¿no? En la competencia IGEM tienes esta posibilidad de crear un proyecto desde cero. Desde, tú puedes empezar con una inspiración biológica como las que les estaba diciendo, que de hecho es lo que inspira el proyecto que yo tuve la oportunidad de liderar, o puedes decir, hay este problema en mi comunidad, ¿cómo lo puedo atender? Entonces, básicamente hace diez años, después de eso, empecé un equipo IGEM y empecé a pensar, ok, ¿qué problemas podemos solucionar? Y en aquel momento no tenía una perspectiva tan marcada como ahora hacia la región y hacia América Latina. Simplemente me dejé guiar por lo más hot que había en aquel momento, que eran los biocombustibles. En el 2012 todo el mundo hablaba sobre cómo los biocombustibles iban a revolucionar la industria y el mundo e iban en algún momento a sustituir por completo a los combustibles fósiles. Y se hablaba mucho de etanol, que empezó a crecer mucho en Brasil. Tal vez a ustedes les ha llegado un poco más de información al ser su vecino. Ellos utilizan muchísimo etanol como complemento para los combustibles fósiles, pero tiene ciertas limitantes. Y está la opción del butanol, del biodiesel, de la bioturbosina, específicamente para aviones. Y bueno, había una inversión millonaria y había muchas empresas dedicadas al desarrollo de nuevas formas de producción de biocombustibles. Eran una promesa para tener una fuente más sostenible de generación de energía y reducir en cierta medida nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, dado que eso era lo más hot del momento, ahí fue mi momento de eureka, segundo, en el que dije, ok, podemos transformar entonces un problema en una solución. ¿El problema cuál es? Que cada vez hay más y más emisiones de dióxido de carbono en los tres gases de efecto invernadero. Entonces vamos a tomar ese problema, vamos a capturar el dióxido de carbono en el aire, vamos a utilizar estas bacterias, modificarlas genéticamente para que a partir del dióxido de carbono que capturen produzcan un biocombustible. Y uno de los que más, que eran más prometedores en aquel momento era el butanol. Entonces esa fue la idea, producir butanol a partir del CO2, alternando los tipos de metabolismo de reducido en buenas palustres y utilizando una vía metabólica que había desarrollado un equipo aichón canadiense un año anterior, que era originalmente de clostridium acetobutílico. ¿Por qué alternar los tipos de metabolismo? Porque esta vía metabólica consistía en cinco enzimas de una bacteria que es totalmente anaeróbica. Entonces estas proteínas, estas enzimas, solamente funcionaban en condiciones totales de anaerobiosis. Entonces necesitábamos primero tener unas condiciones de anaerobiosis para que se diera a cabo el primer tipo de metabolismo, luego cambiar a aerobiosis y luego volver a cambiar a anaerobiosis. Entonces se utilizaba un mecanismo, el mecanismo de regulación que les comentaba, para ligar la producción de ciertas enzimas y para controlar la expresión de los circuitos genéticos que diseñamos. Y bueno, les cuento que, insisto, esto fue hace 10 años, entonces ya tengo los resultados en la mano. Y los resultados es que pues la verdad nos divertimos mucho y aprendimos muchísimo sobre biología sintética, pero el proyecto se quedó en simplemente una buena idea, si ustedes quieren, yo le diría simplemente una idea. ¿Por qué? Porque de las cosas que aprendimos es que esta bacteria, rhodoseudomonas palustris, y otra bacteria que probamos que se llama rhodobacteres freoides, son buenísimas y muy poderosas desde el punto de vista metabólico, pero crecen a una velocidad ridículamente lenta. Para que tú obtengas la concentración de bacterias de rhodoseudomonas palustris, que tú obtienes en E. coli en seis horas, tienen que pasar dos semanas, lo cual pues te saca totalmente de los tiempos de desarrollo de la biotecnología. Lo puedes hacer en biología molecular, por supuesto, porque es ciencia a lo mejor un poco más básica. Pero cuando estás tratando de hacer un proyecto un poco más aplicado, pues deja de ser tanto sentido. Las condiciones de crecimiento son muy difíciles, los medios de cultivo son muy costosos, el proceso de transformación genética de estas bacterias es costoso y además complicado. Esto lo subrayo porque se los voy a contar hace rato. Es particularmente difícil extraer los genes de esta bacteria a través de PCR. Y bueno, en general fue una travesía, una odisea tremenda conseguir una cepa de estas bacterias. Y bueno, más allá de que logramos atender prácticamente todos estos retos, al final, aunque demostramos que era factible, ya el proceso de implementación a una escala industrial en el largo plazo habría sido simplemente imposible. La escala que podrías alcanzar utilizando estas bacterias como chastices era insignificante. Y es muy difícil utilizar todos estos sistemas de esta bacteria que es tan compleja, para sacarlos y ponerlos en una bacteria que te permita la escala o en una levadura. Entonces, ese problema, en general, es uno de los problemas que se enfrentaron a los que se enfrentaron los biocombustibles como industria. Fue uno de los primeros intentos y de las primeras promesas de la biología sintética. Y a pesar de eso, de que llevamos más de 20 años trabajando en diversos proyectos como humanidad para desarrollar biocombustibles, estos no están ni siquiera cerca de ser una realidad. Sí, se utiliza etanol. Al final les voy a platicar cuál es el problema con el etanol en Brasil. ¿Por qué? Porque la escala no es suficiente. Actualmente la tecnología no nos ha permitido tener una escala que sea competitiva al nivel de los combustibles fósiles. Entonces, esto nos trae a colación un pequeño problema, porque hay gente que dice que la biología sintética es entonces un fraude, dado que no cumplió las múltiples frases que también se pasaron las personas que empezaron a decir que sí, que en el 2015 íbamos a tener ya todos nuestros autos utilizando biocombustibles. Tampoco, o sea, es imposible. Pero sí ha generado una imagen un poco negativa de la biología sintética. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que la biología sintética entonces esté cumpliendo sobre todo? No sé qué edad tenían hace 10 años, pero ¿creen que esté cumpliendo las promesas que se hicieron atrás en el 2012? Pues la verdad es que a veces sí, a veces. Para entenderlo vamos a ir un poquito atrás en el tiempo y vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo la biotecnología ha cambiado el mundo en el que vivimos? Y aquí les voy a empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? Porque una de las cosas que considero que no hicimos de todo bien en mi equipo IJOM fue enfocarnos en una solución que dijimos, ah, esto es una solución, y luego encontrar un macho con un problema. Así no funciona la vida. Lo que tienen que hacer ustedes es encontrar un problema. Y a partir del estudio de ese problema tienen que encontrar una solución. Entonces, vámonos nueve mil años atrás en el tiempo. El problema es que la vida era horrible. ¿Cuál fue la solución que nos trajo la biotecnología? Uno de mis productos favoritos. Acá tengo, hasta les voy a hacer publicidad de la cerveza que estoy consumiendo el día de hoy. Se llama cerveza Apolo. Y es una cerveza que apoya con un porcentaje de sus ventas a la adopción de perritos que añadimos. Entonces, por eso es mi cerveza favorita. Y fue uno de los primeros productos biotecnológicos que existieron. ¿Cómo funcionaba? Ahorita sabemos perfectamente que es una levadura que se llama Sacromisa cerevisia, que está perfectamente estandarizada y que incluso hay variedades genéticamente modificadas, tanto por la producción de cerveza, de vino, de pan, y de otros muchos productos. Y que esta levadura toma los azúcares que hay en un cereal, que en este caso es la cebada, la malta de cebada, y los transforma en etanol para tener este maravilloso producto que hoy ustedes pueden consumir después de esta conferencia o ahorita mientras están. En aquel momento, los fenicios no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba, pero sabían que funcionaba y que les gustaba y que los hacía felices. Y por eso este producto se fue perpetuando a lo largo de múltiples generaciones. Y hoy es el producto industrial que todos conocemos y algunos disfrutamos. La clave aquí y a lo que voy es, no sabíamos cómo, pero nos hacía felices. Vamos a avanzar mucho más adelante en el tiempo. En 1975, el problema, en 1795, aquí está mi número, 1795. Si te daba viruela, pues te morías para siempre y ya, no había más. No tenías manera de sobrevivir a la viruela. ¿Cuál fue la solución de la biotecnología? Las benditas vacunas. Que hoy están en boca de todos y que espero que todos ustedes ya hayan tenido la oportunidad de vacunarse y que no tengan algún tío o tía antivacunas que crea más en lo que dice su vecina que en lo que dice la evidencia científica. Pero bueno, son una de las biotecnologías que mayor impacto han causado porque han salvado millones de vidas al prevenir enfermedades infecciosas que son, que en algún momento fueron incontrolables y causaron millones de muertes. Hoy, gracias a las vacunas, muchas de estas enfermedades están totalmente controladas y alguna, específicamente la viruela, ha sido totalmente erradicada de la faz de la tierra que ya no genera infecciosas. Y en algún momento así pasará con la COVID, esperemos que sea más pronto que tarde, pero bueno, fue otra de las biotecnologías que cambió por completo al mundo. Otra biotecnología de la que siempre hablo, también generó una gran revolución. Vámonos un poco más adelante en el tiempo, esta vez vámonos hasta 1975, ahora sí. El problema era que para producir un kilogramo de insulina, ustedes saben que la insulina se utiliza para el tratamiento de esta enfermedad llamada diabetes, en la que nuestro cuerpo, nuestro páncreas, o no produce suficiente insulina, o produce una forma no tan funcional de la proteína. Entonces, para poder tener una vida adecuada, las personas que padecen de diabetes necesitan consumir insulina constantemente. El problema en los 70 era que para producir un kilogramo de esta molécula se necesitaban 10.000 kilogramos de páncreas de cerdo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo páncreas de cerdo? ¿Por qué? Pues porque la molécula que se utilizaba en aquel momento, hace 50 años, era del cerdo, era la proteína del cerdo. Entonces, se extraía el páncreas y por medio de un proceso de extracción química de la extiriación, se hacían pasar solventes que acarreaban ciertas proteínas, dentro de ellas la insulina, y se hacía un proceso de purificación. Este proceso, además de ser sumamente contaminante, era evidentemente muy poco eficiente. Y sumenle que al tener una proteína que no es precisamente de tu organismo, no es la proteína para el diseño humano, por así decirlo, no tiene la misma actividad biológica. Funcionaba, pero con una actividad biológica considerablemente inferior. Todo cambió cuando vinieron Herbert Boyer y Stanley Cohen y desarrollaron un método para poder producir la molécula de la insulina humana en una bacteria, mediante ingeniería genética. Y a raíz de esto, fundaron una compañía que se llamaba Genentech, que hoy fue adquirida, bueno, fue adquirida en 2011, 2007, no recuerdo, por Roche, la farmacéutica suiza. Y al final esta tecnología y esta empresa farmacéutica acabían revolucionando por completo la industria de la salud. Esta tecnología fue la tecnología del ADN recomendante. Fue lo que cambió todo y lo que detonó esta segunda ola de la biotecnología. Esta segunda era para la bioeconomía. ¿Qué es el ADN recomendante? Probablemente ustedes ya lo sepan explicar incluso mejor que yo. Es una tecnología que nos permite tomar una secuencia genética de un organismo o de una célula, clonarla en un vector, que es un plásmido, y transferirla a otro organismo. Puede ser una secuencia de la misma especie y tendríamos entonces un organismo cisgénico. Puede ser una secuencia de otra especie y tendríamos un organismo transgénico. Esta tecnología abre las puertas a una nueva revolución que cambia totalmente la industria farmacéutica, como les había dicho, otras industrias como la agrícola también, en solamente 50 años. Y a partir de este punto muchísimas cosas han sucedido que han detonado y han acelerado cada vez más esta revolución biotecnológica. La secuenciación de genomas fue una técnica que nos permitió ya no solamente tratar de adivinar cuáles eran las secuencias y aislarlas, sino ahora leerlas y entenderlas mejor. La PCR, que hoy una de las grandes ventajas que nos ha traído, de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia, es que todo el mundo ya sabe al menos para qué sirve una PCR. Es una tecnología que facilita el aislamiento de genes y que facilita en gran medida el trabajo de los ingenieros e ingenieras genéticas y acelera su desarrollo. Las ciencias ómicas también surgieron a través de muchas tecnologías y de el surgimiento de nuevas generaciones de secuenciación y nos permiten descifrar ahora el contenido del genoma y posteriormente del proteoma, del metaboloma, del transcriptoma e incluso del genoma de poblaciones, que es la metagenética. Todas estas tecnologías van revolucionando poco a poco, pero realmente van acelerando la revolución. No es que generen una nueva ola. Lo que sí genera una nueva ola de bioeconomía, la bioeconomía 3.0, que es esta que estamos hablando de la biología sintética, es esta, la síntesis de ADN. Porque ya no solo somos ahora capaces de leer y entender al ADN, sino ahora somos capaces de escribirlo en nuestro volumen. Si hace 10 años hubiéramos tenido esta tecnología más desarrollada, porque ya existía, simplemente era muy costosa, uno de los problemas que le subrayé cuando estábamos hablando de redoseudomonas palustris, dejaría de ser un problema, porque ya no tendríamos que aislar, y hoy pues desgraciadamente sigue siendo un poco costoso, pero ya cada vez es más accesible, no tendríamos que aislar los genes por PCR, sino que simplemente tendríamos que analizar la secuencia, mandarla a sintetizar y recibirla después de un rato. Esta es una de las piedras angulares para la biología sintética, porque ahora sí nos permite no solamente inspirarnos en la biología, sino pasar a ingeniería biológica de verdad. Esto es lo que acelera y por una de las múltiples razones por las que en los primeros años la biología sintética fue muy torpe, fue porque no podíamos sintetizar el ADN. Hoy hay compañías cada vez más, en Corea, en China, está Twist Biosciences, está IDT en Estados Unidos, en Europa, que empiezan a generar más y más capacidades para la síntesis de ADN. Hoy en día, ustedes pueden ir a las bases de datos, tomar la secuencia, un ejemplo de la proteína verde fluorescente, que es esta medusa, que a mí me encanta, la ponen en un programita, la mandan sintetizar y ustedes reciben después en su correo, por supuesto, si trabajan para una universidad, la secuencia sintetizada. Gracias a eso, la biología sintética ahora ya tiene más aplicaciones cada vez más reales. Y les voy a platicar sobre algunas de estas aplicaciones. Y acá quiero que, conforme vayamos avanzando, vamos a ver siete aplicaciones muy rápido, vayan reflexionando qué tanto estos problemas son un problema en sus localidades. No sé si ustedes, donde ustedes estén o sus lugares de origen, sean regiones productoras de ropa, tal vez de algún otro tipo de fibras textiles. Acá en México, por ejemplo, tenemos varias regiones textiles en el norte de México, la zona de Puebla, Tlaxcala, la zona de Guanajuato, que es donde hay mucha industria del cuero. Es una de las industrias que más se ha desarrollado en nuestra región, porque somos países tradicionalmente manufactureros, que tenemos buena capacidad y que tenemos una mano de obra suficientemente accesible para triunfar en esta industria. Genera un montón de empleos, genera un montón de derrama económica. Estamos hablando de una industria de billones de dólares, pero también genera muchísimos problemas ambientales. Y uno de los múltiples problemas ambientales que genera la industria textil es que las tintas que se utilizan para la atención de la playera, particularmente los jeans o pantalones de la estrella, son altamente contaminantes por esos pigmentos azules que se utilizan, son sumamente contaminantes. La industria textil se calcula que es responsable del 20% de toda la contaminación de cuerpos de agua que hay en el hogar. Ese es un verdadero problema, sobre todo si ustedes, y por eso les preguntaba, si ustedes viven en un hub de producción textil, porque van a ver los cuerpos de agua cada vez más y más contaminados, porque misteriosamente tienen un color azul parecido a la mesquilla. ¿Qué está haciendo la biología sintética para transformar esto? Hay una empresa que se llama Colorific, y además hay otras competidoras, particularmente esta nos gusta mucho porque fue fundada por estudiantes que participaron en algún momento en la competencia iGEM en el equipo de Cambridge. Esta empresa, Colorific, se está utilizando cianobacterias genéticamente modificadas para poder producir una serie de nuevos pigmentos biosintéticos en escala industrial. Estos pigmentos tienen una serie de beneficios, que aquí solamente puse tres, pero realmente ustedes pueden ir a su página para ver toda la lista de estudios que han hecho para determinar estos números. Gastan un 49% menos de agua que los pigmentos tradicionales, implican un 35% menos consumo de electricidad, y un 31%, aquí disculpen ustedes, es un 31% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y súmenle, igual les platico un poco sobre cómo se produce la mezclilla, más o menos es un proceso medio arcaico en algunas ocasiones, viene la mezclilla para lograr este efecto desteñido que a muchos nos gusta. Básicamente se vierten ciertos químicos, ciertos compuestos, y con una piedra, personas manualmente van haciendo este proceso de edición. En algunos casos se utiliza ozono, en algunos casos se utilizan procesos un poco más automatizados, pero en todos ellos se utilizan polvos que son sumamente nocivos para la salud. Entonces, por eso ustedes cuando googlean sitios de producción de mezclilla, por ejemplo, van a ver a gente que trae sus cubrebocas KN95, o N95 que son los usuarios originales de estos cubrebocas con los que ahora ya estamos totalmente familiarizados. Estos pigmentos biosintéticos que están generando Colorifix son totalmente inocuos para la salud humana, y además pues están produciendo en muchos de las externalidades. Suena algo que a lo mejor todavía está muy lejos, la realidad es que ya están trabajando con una empresa que se llama Pangaya, y ya tienen productos disponibles en el mercado, que aparte tienen unos colores espectaculares, ahí chequen en su Instagram, Pangaya, y van a ver prendas teñidas ya con pigmentos biosintéticos, que ahora sí pueden decir que son sostenibles, y no nada más ponerles una etiqueta de una prenda verde. Esta es una de las maneras en las que la biología sintética está impactando particularmente a una industria, y si ustedes se ponen a pensar, en un futuro esperamos que sea cercano, esto va a cambiar por completo ciertas cadenas de valor dentro de estas industrias. Porque hay otra manera en la que también se está cambiando la industria. El principal insumo, la materia prima de la industria textil, son las fibras textiles. Son algodón, poliéster, nylon, cualquiera de los tipos de fibras principalmente vienen de dos vías. De la vía agrícola, algodón, o de ocañamo, hay varios cultivos más allá del algodón, o de la vía petroquímica, derivadas del petróleo, que transforman en ciertas telas que ustedes conocen, el nylon, el poliéster, todas estas son derivadas del petróleo. La producción por cualquiera de las dos es altamente contaminante, evidentemente mucho más del lado petroquímico que del lado agrícola, pero tienen ciertos problemas que se deben de atender de manera urgente, y que solamente se han agravado por esta tendencia que ustedes tal vez ya conozcan, que es el fast fashion, ropa de Zara, de Purenberg, de Bershka, de todas estas empresas que están sacando constantemente cada semana ropa que es prácticamente desechable, y que bueno, están generando unas extremidades tremendas. Es una foto de un tiradero de ropa en Indonesia, que también tenemos tiraderos de ropa, acá no encontramos una foto suficientemente, con suficiente buena calidad para mostrarles de Latinoamérica, pero que bueno, se está acumulando y está generando un gran producto. La industria textil, gracias a esto, es responsable de la emisión de 1.2 billones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Cuántos de eso? Pues de muchísimo. ¿Cómo la biología sintética lo está cambiando? A través de la generación y del desarrollo de nuevos biomateriales que ahora van a ser las futuras fibras textiles, en lugar de tener que producir, depredar hectáreas de selva para producir algodón, o tener que extraer X número de barriles de petróleo y transformarlos por procesos sumamente contaminantes, hoy vamos a poder sintetizar los materiales como producimos la cerveza, en un fermentador de manera muy optimizada, por así decirlo. Uno de esos biomateriales, bueno, de hecho, les traigo dos ejemplos de una empresa que se llama Voltrets, que está en San Francisco. Ustedes seguramente han escuchado en algún momento, porque esto es algo que yo he escuchado desde niño, de las historias que siempre escuchas en la primaria, en la tele, en todos lados, en Spider-Man, que la seda de araña es un material muy versátil, y que prácticamente tú podrías arrastrar un avión y un hilo de seda de araña podría aguantar la tensión generada por el peso del avión. Efectivamente, es uno de los biomateriales más increíbles que hay, pero la producción es sumamente complicada, porque es un cóctel de proteínas muy complejo que produce un insecto, que no es un insecto, es un arácnido, perdón, que es difícil de controlar y que no es como que puedas tener granjas de arañas. Se han preguntado qué pasaría si pusieran a un millón de arañas en una granja juntas. No, probablemente si ustedes se van, dejan a su millón de arañas en la noche, regresan en la mañana, ya nada más quedan tres arañas porque se comieron a todas las demás. Hay organismos muy agresivos que no es viable producirlos de esa manera. Se pueden producir otro tipo de artrópodes, insectos, chapulines, grillos, pero arañas es muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Lo que hizo Voltrix, analizar estas proteínas, este cóctel de proteínas de la seda de araña, hacer ingeniería reversa, entender cómo funcionaban esas proteínas, incluso modificarlas por medio de ingeniería de proteínas, obtener las secuencias genéticas y producirlas en levadura. Entonces aislaron ciertos compuestos y de hecho tienen dos tipos diferentes de seda de araña biosintética. a través de una combinación diferente de estas proteínas, las sintetizan en levaduras y son capaces de producir cada vez en una escala mayor esta seda de araña para dos. La B-silk, que es una proteína que se utiliza en la industria cosmética y micro-silk, que es una fibra que se está utilizando en la industria textil y que hoy en día ha dado pie al desarrollo de estos productos. Estos son dos vertidos que hizo una diseñadora que se llama Estela McCartney. Este es en colaboración con Adidas. Adidas de hecho ya va a sacar unos tenes que ahorita les muestro, también me encantan. Y un gorrito, ¿no? Y corbatas y varias cosas que están sacando y que hoy en día ya es posible encontrar en algunas tiendas. Obviamente por la escala van a ser carísimos todavía, pero el punto es que gracias a estos pequeños logros, estos pequeños éxitos y a la salida al mercado de productos reales, están logrando subir y subir la escala. Esto puede ser que en algunos años, esperemos, insisto, yo no les voy a decir que en cinco años ya todos vamos a usar ropa biosintética, pero en el corto plazo, en el mediano plazo, vamos a ver cada vez más productos biosintenizados. Y un ejemplo es este que acaba de salir. Son unos tenis, creo que no están escuchando ustedes el sonido, yo sí, me voy a quedar sordo. Son unos tenis que Adidas está produciendo en colaboración con Voltre. Estos no son de seda de araña, son de estos compuestos filamentosos de hongos que se conocen como micelios y que están fabricando en granjas, los están creciendo para poder producir un compuesto muy parecido a la piel, a la piel de origen vacuno animal. Y ya tienen un primer prototipo de tenis que están a punto de sacar al mercado. Creo que incluso en algunos mercados estadounidenses ya es posible encontrar estos tenis que aparte van con la marca de Adidas que tal vez hayan visto, estoy haciendo mucha publicidad en esta plática, pero tal vez hayan visto que tienen mucho compromiso, ¿no? de producir tenis, fibras, playeras con plástico reciclado, con fibra reciclada, ¿no? Entonces, para que vean que esto está ya muy cercano a la realidad. Otro, y este también es uno de mis favoritos, porque es muy parecido al ejemplo de la insulina, es el escualeno. Ustedes tal vez no están familiarizados con el escualeno, pero tal vez estén familiarizados con el hígado de tiburón. Si sus mamás eran parecidas a la mía, les obligaban a tomar hígado de tiburón cuando era niño, que es una cosa que sabe horrible, o sea, les juro que todavía siento el sabor horrible de esa cosa, y que, pues, supuestamente, yo no sé, nunca me he dado la tarea de revisar si efectivamente hay estudios al respecto, era muy bueno para la salud y para los niños en Perú. Y cuando era niño, pues no me ponía a pensar hígado de tiburón. O sea, cazan tiburones, les quitan el hígado, y lo convierten en aceite para dárselo a niños sin algún fundamento científico. Suena un poco ridículo ahora que lo ponemos así, ¿no? Y no solo eso, porque el aceite de hígado de tiburón es de hecho un subproducto del uso real que se le da al escualeno. Es una molécula que tiene propiedades humectantes aparentemente buenísimas y se utiliza muchísimo en la industria cosmética. Es un componente de muchos productos precisamente humectantes, ¿no? Estas cremas faciales para cuerpo. Entonces, en 2012, este dato es de una fundación que veía en Sommerhalder, para quienes lo conozcan, se estima que se mataron a 2.7 millones de tiburones para cubrir la demanda de escualeno en la industria cosmética. O sea, para que su tía Olga tuviera la piel terza, se mataron a 2.7 millones de tiburones. Esto es algo que realmente tiene poco que me enteré. Es lo único. La ventaja es que ahora hay también escualeno biosintétrico. Y curiosamente, de lo que les decía por el principio, ustedes, bueno, pequeño fracaso de la biología sintética, una de las compañías que empezó con todo en eso fue Amiris Biotechnology, que es una compañía estadounidense que tiene una planta de producción gigantesca en Brasil y que hoy se dedica a la producción de compuestos de alto valor agregado, compuestos químicos de alto valor agregado y fueron capaces de desarrollar una vía metabólica para poder producir escualeno y escualano, que son moléculas muy similares, en levadura. Y algo bien interesante, gracias a la existencia de este compuesto biosintético, hoy en día no necesitamos matar a más tiburones todavía porque el escualeno es utilizado en algunas vacunas, particularmente las de vector viral no replicante, como la de Sputnik y la de AstraZeneca, como un adyuvante. Entonces, ahora se está utilizando este escualeno que aparte tiene una pureza bastante mejor que la que viene del proceso extractivo. Ahora con este proceso biosintético pues se tiene un mucho mejor control de carga. Actualmente se puede encontrar en algunas marcas, yo la verdad es que no sé nada de cosméticos, estas marcas a mí no me dicen nada, pero hay una más que evito Sephora en algún momento en tiendas departamentales, Biosans es una de sus marcas, Lippet, Rose, son algunas compañías que ya utilizan este escualeno biosintético. Otro impacto, vamos con tres. Otro que a mí me gusta mucho y es una de las cosas que también esperamos ver con más y más frecuencia en el futuro cercano es para los fertilizantes. Ahora está un poco de moda hablar, muchos fertilizantes se producen en Rusia y en Ucrania que bueno, desgraciadamente están en uno de sus peores momentos y probablemente empiecen a escuchar en las noticias derivado de estas discusiones que estos fertilizantes se producen de una manera extremadamente contaminante a través de una reacción de síntesis que se llama reacción de Haber-Bosch que consume cantidades increíbles de energía para poder convertir el nitrógeno que existe en la atmósfera solo como un recordatorio el 70% de lo que vemos de lo que respiramos del aire es nitrógeno convierten ese nitrógeno atmosférico en nitrógeno asimilable para las plantas en forma de amol es un proceso increíblemente contaminante. ¿Qué tan increíble? Pues la producción de fertilizantes solamente la producción de fertilizantes se lleva el 1 entre el 1 y el 2% del consumo mundial de energía imagínense de todas las industrias de todo el consumo urbano el 1% entre el 1 y el 2% se ocupa para producir fertilizantes entre el 3 y el 5% del consumo mundial de gas ahí genera el 1% de las emisiones de dióxido de carbono estamos hablando de que para poder producir alimentos tenemos que contaminar un montón para poder generar estos fertilizantes que son necesarios para la industria agrícola ¿Cómo se está solucionando? Pues a través de fertilizantes biológicos y particularmente hay dos empresas porque hay esto pues es algo que no necesariamente es de la biología científica es de otras olas de la bioeconomía pero particularmente hay dos empresas que están haciendo biofertilizantes genéticamente modificados son Pivot Bio y Join Bio Join Bio es una compañía que surge de la combinación entre Ginkgo BioWorks y Bayer ¿Qué están haciendo? Están identificando cepas de microorganismos que son simbiontes de las plantas las están aislando y están optimizando las mediante ingeniería genética para incrementar su capacidad de fijación justamente del nitrógeno atmosférico hacia nitrógeno asimilable para las plantas esta es una de las tecnologías que ya se empiezan a utilizar en campos experimentales y que en breve vamos a poder ver ya en los campos pues si la oposición a los transgénicos lo permite pues podemos verlo en muchos países generando mucho impacto y poco a poco desplazando esta horrible situación de la reacción de Haber Bush otro problema y este ya es un problema un poco más de salud ¿no? Últimamente han visto esta tendencia de los productos libres de gluten ¿no? pues es un problema para 1% de la población que padecen de una enfermedad que se llama enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune seria que provoca que el gluten no pueda ser degradado o asimilado correctamente por el cuerpo y se acumula hasta generar un daño en el intestino delgado hay otras personas que tienen intolerancia o alergia al gluten pero en general son pocos simplemente la tendencia pues no sé dónde salió pero existe la tendencia en sí es un problema ¿qué se está haciendo? pues están desarrollando enzimas recombinantes optimizados con ingeniería de proteínas mediante biologías sintética para poder desarrollar fármacos orales que tú te puedas tomar este es muy similar a las lacasas si alguno de ustedes es intolerante a la lactosa le encanta el queso la leche o el helado seguramente tiene que consumir estas pilaritas de la casa para que le ayude a su cuerpo a sus células a asimilar mejor la lactosa en ese caso ahora también se están desarrollando nuevas tecnologías para poder degradar también en fluta particularmente TVP Biologics que es una empresa también surgida de iGEM que fue adquirida hace poquito poco antes de la pandemia por taqueda la farmacía desarrolló esta tecnología y que también dentro de poco vamos a ver en los anaqueles de las farmacias un problema más y este problema probablemente ya están hartos de escucharlo pero bueno este maldito de acá se ha llevado hasta la última que revisé hace una semana a más de cuatrocientos ha generado más de cuatrocientos millones de casos y ha generado ya casi seis millones de muertes a nivel global ¿cuál fue la solución de la biología sintética? que algunos de ustedes probablemente ya la tengan en su organismo las vacunas contra la COVID con la tecnología de ARN mensaje esta tecnología fue desarrollada por algunas empresas hay varias pero particularmente Moderna y BioNTech que ahora ya no nada más están utilizando biología sintética y síntesis de ADN de ácidos nucleicos para poder generar una nueva plataforma de desarrollar vacunas sino que también están utilizando la intersección que esa es otra de las prácticas que doy la intersección entre lo digital y lo biológico en la nueva bioeconomía 4.0 y eso es lo que viene ¿no? Entonces esta es una de las aplicaciones que muy circunstancialmente ha salvado al mundo un poco pero que hoy son una realidad y que poco a poco van a ver en los siguientes años cómo se utilizan estas nuevas tecnologías de ARN mensajero para más para la atención de más y más problemas de salud entonces hagamos una reflexión ¿cuáles de estos problemas son un problema para su comunidad? Algunos todos generalmente cuando hablamos de salud pues puede abarcar a cualquier país del mundo algunas cosas son muy especiales y voy a cerrar acá con un problema que a mí me gusta mucho que es cuando ustedes consumen mucho de esto y ustedes le van a llamar de diferentes maneras caña cuchachi cruda goma resaca ¿qué pasa? ustedes consumen mucho alcohol o sea pequila mezcal vino tonaya lo que ustedes quieran y su cuerpo no es capaz de degradar de manera correcta la molécula de etanol y la transforma en acetaldeiro que se acumula y genera este malestar que espero que no hayan sufrido y si no lo han sufrido algún día lo harán y que bueno es un malestar muy desagradable y la principal causa de ausencias laborales en Martes ¿cuál es la solución de la biología sintética? un probiótico milagroso genéticamente modificado que está desarrollando una empresa que se llama C. biórex esta bacteria está desarrollando una cepa modificada de la de la bacteria bacillus subtilis que hay muchas variedades de bacillus subtilis hay una particular que se utiliza en probióticos como la kombucha para que produzca una enzima que es capaz de degradar el acetaldeiro esta es la acetaldeiro de ciberogénes entonces ustedes se lo toman antes de celebrar antes de su graduación antes de su boda antes de celebrar el partido de su equipo que ganó que les fue bien un examen lo que ustedes quieran o antes simplemente de un viernes se toman este probiótico que es básicamente como un yogur y el probiótico va a empezar a producir esta proteína y la va a empezar a distribuir de manera súper inocua y les va a evitar la cruda y al día siguiente se van a despertar como si nada entonces esta es una de las aplicaciones que ya está solucionando otro tipo de problemas y bueno una vez dicho esto les hago una última pregunta ¿es posible diseñar con biología? pues con todo esto que hemos visto ahora estamos trabajando en una nueva competencia que se llama HM Design que busca invitar a estudiantes latinoamericanos a diseñar soluciones a problemas locales utilizando biología sintética y enfocándonos justamente en el paso de diseño como el marco para todo esto ¿a qué me refiero con diseño? pues regreso al ejemplo de las bacterias de las vacunas perdón Moderna y BioNTech utilizan un software de biología computacional para determinar cuáles son los fragmentos de la proteína S que tienen mayor probabilidad de generar un efecto inmune y con eso se ahorraron un montón de tiempo y es una de las razones por las cuales se lograron desarrollar tan rápido las vacunas ahí se quedaron un rato y hasta que tuvieron mucha evidencia de que esas eran las que mayor probabilidad de éxito tenían hasta ese momento pasaron a la fase de construcción nosotros en Latinoamérica lamentablemente carecemos mucho de infraestructura de equipamiento y estamos muy limitados en la etapa de construcción de biología pero sí que podemos especializarnos en el diseño y esto es básicamente el futuro en un futuro los y las ingenieras biológicas van a ser diseñadores de biología no van a pipetear van a tener que programar células a programar organismos y también a programar a robots que van a hacer este trabajo manual en el laboratorio entonces con minas al futuro estamos creando la iGEM Design League esta iGEM Design League es una competencia en la que estudiantes de high school y universidad van a poder empezar en junio a desarrollar sus proyectos para en noviembre competir por el grand prize que gana el grand prize este año el equipo ganador de en Perú de hecho ganó un viaje a Boston para conocer las instalaciones de Ginkgo Bioworks y además ingenieros de la compañía van a asesorarlos para convertir sus diseños en un proyecto más factible y poder pasar a la fase de construcción e ir generando cada vez más impacto construcción los invito a checar nuestras redes arroba iGEM Design iGEM.org y quiero cerrar con una reflexión la reflexión es esta la soya genéticamente modificada el maíz genéticamente modificado son tecnologías que han cambiado la agricultura para siempre y la han cambiado para bien porque han incrementado de manera increíble los rendimientos y han reducido el impacto ambiental cada vez tenemos una mejor tecnología de modificación genética una tecnología que reduce el uso de pesticidas en 37% mejora el índice de conservación del suelo incrementa los rendimientos globales reduce el consumo de agua el consumo de energía el consumo de gases de efecto invernadero es una de las tecnologías que más rápidamente se ha adoptado a nivel mundial pero ¿es suficiente tener una buena tecnología para tener una bioeconomía verdaderamente sostenible? la respuesta es no y justo lo que necesitamos eso una bioeconomía para poder producir etanol con maíz genéticamente modificado o simplemente para la producción de soya Brasil por ejemplo y algunos otros países están depredando cada vez más la selva amazónica que algunas otras regiones para poder producir ¿qué caso tiene? que tengamos la mejor tecnología disponible para reducir los impactos del modelo agrícola cuando el modelo percibe el problema entonces el punto y la conclusión de todo esto es que necesitamos una bioeconomía más inteligente una bioeconomía más sostenible y esta bioeconomía se construye con inteligencia con ciencia con innovación pero sobre todo con una identidad propia que considere que todos nuestros países tienen unas características particulares y también algunas cosas similares que partimos del mismo contexto socioeconómico que partimos del mismo contexto político y que necesitamos hacer este cambio de una bioeconomía basada en la extracción de recursos naturales a una bioeconomía basada en la biosíntesis en la biología sintética en la edición de genómica en la genómica y para eso bueno es una de las cosas para las que estamos trabajando en AllBiotech para empoderar y ayudar a la formación de más agentes de cambio jóvenes que sean los que lideren esta construcción de la nueva bioeconomía para América Latina y para el mundo los invito a checar un poco más sobre nosotros en AllBiotech.org y bueno si quieren conocer un poquito más ahí en redes sociales siempre estoy intensiando en Instagram Twitter y pues también acá les dejo las redes de AllBiotech y de H&M y bueno quedo atento para cualquier pregunta que se les ocurra muchas gracias por su ponencia ingeniero ha sido de mucho aprendizaje y muy interesante cada uno de los temas tratados vamos a dar dos minutitos para que los participantes generen sus preguntas recuerden que lo pueden escribir por el chat de Zoom o bien por el chat de Facebook ¿Puedo ir a manos ¿Puedo ir a manos de Google ¿Ans apresentar ¿Puedo ir a manos de Google o bien? ¿Por qué? Ya. Bueno, empezamos. Por interno nos preguntan, dice, gracias por su ponencia, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede ayudar a la, cómo puede ayudar la bioeconomía al desarrollo sostenible de un país? ¿Cómo se puede ayudar a la bioeconomía al desarrollo de un país? Creo que esa sería, sería la clave. Ubicar y encontrar cuáles son los problemas que están haciendo los, que los procesos industriales sean poco sostenibles y tratar de atenderlos con bioeconomía, con biología sintética, con biotecnología. Muchas gracias. Ahora también nos preguntan, dice, ¿cuál es el futuro de la ingeniería sintética? Por ejemplo, se habla de plantas fluorescentes. ¿Usted cree que en un futuro o en algún momento lleguemos a tener caminos iluminados con este tipo de plantas genéticamente modificadas? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Es una tecnología bien bonita, la de las plantas fluorescentes, y es algo que de hecho desde niño me ha llamado la atención. Y en algún momento, o sea, sin saber nada de biología sintética, como que pensaba, ¿podrá haber flores? Flores, específicamente flores fluorescentes. En algún momento de estos de intensidad en la carrera, empecé a hacer algunos esbobos de cómo podría ser, ¿no? Y a ver, desde el punto de vista de la ingeniería genética es totalmente factible hacer que una planta brille, porque podemos simplemente extraer ciertos genes, ciertas proteínas, y hacer que las plantas los produzcan. Un ejemplo podría ser el complejo luciferina luciferasa, ya sea de las luciérnagas o particularmente de Vibrio Fischeri, que es un simbiote, un autel simbiote de los calamares, que tiene un poder de bioluminescencia mayor. Estudiar eso y transferirlo a las plantas. Hace no mucho, por ahí, en 2013 había una empresa que se estaba dedicando a eso, y se encontraron con un obstáculo que pues es bastante obvio, y que la verdad a mí no se me ha ocurrido, y creo que tampoco a estas personas, que es que las plantas se regulan de una manera mucho más compleja en torno al ritmo circadiano que otros organismos. Entonces, gran parte del metabolismo de las plantas depende de ciclos de luz y oscuridad. Entonces, si tú haces que las plantas estén produciendo bioluminescencia todo el tiempo, o durante los ciclos de luz, o más bien durante la noche, obstruirías los ciclos de luz y oscuridad, y entonces afectarías de gran manera el metabolismo de las plantas. Es por eso que ya no fue factible hacerlo con la tecnología. Bueno, yo creo, y ese es a lo mejor un poco más feeling, que sí se puede, pero se tendría que hacer mucha más ingeniería para poder hacerlo. Entonces, plantas, lo creo un poquito complicado. Lo que sí se podría tal vez serían hongos, hongos bioluminescentes que puedan iluminar las calles, sería algo genial, o algas que además estén en estas luminarias urbanas, y que además de estar capturando el dióxido de carbono, ¿por qué no pensar en que también estén produciendo cierto nivel de bioluminescencia y que además se vería hermoso? Entonces, no sé si para allá va el futuro del urbanismo y de la iluminación urbana, pero pues, de que alguien lo va a intentar, estoy seguro de eso. Sí, ¿verdad? Sí. Por interno hay otra pregunta, y que ha sido motivo de discusión desde mucho tiempo. Nos dicen, referente a los transgénicos, ¿podrían ayudar al desarrollo de un país? ¿Cuál es su postura respecto a esta cuestión? Bien utilizados, los transgénicos pueden ser una tecnología que cambie por completo la agricultura para bien. Utilizados de manera responsable. Porque desde un punto de vista tecnológico, los transgénicos solamente generan beneficios para los agricultores, para los consumidores, y en general para el mundo y para el ambiente. Por ahí hay algunas cosas que son discutibles, pero realmente esos aspectos que son discutibles, si abrimos la vista, son problemas de la agricultura, no de la tecnología de modificación genética. Uno de ellos, de esos ejemplos, sería la generación de superplagas. Las superplagas, que son plagas resistentes a estos mecanismos de transgénesis, son generadas por los monocultivos. Y si reflexionamos, pues hay cualquier cantidad de monocultivos en la agricultura convencional. Un ejemplo muy claro es la vis, para la producción de vino. La producción de maíz, la producción de soya, tienden a ser monocultivos. Entonces, si hay monocultivos en todo, puede haber superplagas contra todo. Sea una cosa orgánica, sea una cosa química, sea una cosa transgénica. Entonces, este tipo de problemitas que acarrea el uso, realmente pueden ser problemas del modelo agrícola. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, y ahí es donde tenemos que generar ciertos cambios, para que efectivamente la tecnología pueda ayudar al desarrollo. Y no solamente al desarrollo como país, sino al desarrollo de los productores, de las industrias y de la gente misma. Insisto, la clave está en cómo utilicemos la tecnología. Obviamente, la biotecnología agrícola, y más particularmente los transgénicos, no son una herramienta suficiente para potenciar por sí sola la agricultura de un país. Pero, bien utilizados, sí que pueden ayudar, pueden acelerar. Y bueno, es algo que lamentablemente muchos de nuestros países, Perú, entre ellos México, entre ellos Ecuador, que creo que es el que está peor de todos, pues se han quedado en la ideología y en el debate alejado de la ciencia. Muchas gracias por su respuesta, Ingeniero. De la misma forma, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Dice, referente a la sostenibilidad como responsabilidad social, ¿cómo podemos enfrentar eso? Ya que muchas personas dejan como último lugar temas relacionados al cuidado de la biodiversidad. Pues, creo que ahí en la misma pregunta está la respuesta. Lo que tenemos que hacer es poner al frente la conservación de biodiversidad. Y esto, ¿saben cómo lo podemos lograr? Con, una, un cambio de visión, pero también utilizando ejemplos de éxito y también de fracaso. En la medida en la que logremos demostrar que podemos utilizar y aprovechar nuestra biodiversidad de una manera más racional, sin depender de estos modelos extractivistas, sino que podemos simplemente observar a estos organismos como entidades programables de las que podemos extraer la secuencia de los recursos genéticos y utilizarlos para la biosíntesis de otras cosas y para el surgimiento de industrias y para la generación de empleos y para la derrama económica y para la generación de impacto, en la medida que logremos hacer eso, vamos a ir cambiando la perspectiva. Y entonces vamos a dejar de ver a la biodiversidad como un recurso natural y vamos a empezar a ver el recurso biológico, el recurso genético. Y bueno, para esto necesitamos empezar a erradicar por completo nosotros como jóvenes de nuestro vocabulario la palabra explotación. La explotación jamás puede volver a existir y con las tecnologías que estamos presenciando y que nosotros vamos a ser los usuarios y los desarrolladores, ya no vamos a necesitar explotar nada. ¿Qué quieres? Explotar levadura. Pero va a ir cambiando poco a poco. Entonces, esa es la clave. Y pues eso es en el largo plazo, en el corto plazo, lo que los invito a hacer a ustedes es, ustedes conocen, ustedes comprenden por qué es importante conservar y potenciar nuestra biodiversidad. Comuníquenlo a la gente que a lo mejor tomó biología en la primaria y no puso atención y se le hace fácil matar una abeja que prefiere quemar la selva y producir soya y que pues muchos de ellos son presidentes de nuestras naciones. Probablemente así es. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice Cromos, nos menciona lo siguiente. Si bien la bioeconomía está generando soluciones a diversos problemas, ¿usted cree que existe la capacidad productiva suficiente para sustituir la síntesis química o contaminante con el uso de microorganismos? Saludos desde Colombia. Gracias. Y luego salta Colombia. En este momento depende para qué. Y ahorita es un hecho que no hay capacidad de refirme para poder sustituir ninguna industria, ninguna cadena productiva por completo. Y eso no es algo que vaya a pasar en el corto plazo. Es algo que va a ir pasando de manera gradual. Yo creo, y en los últimos años he estado estudiando bastante sobre el tema, a mí me parece que las primeras industrias que van a ir siendo modificadas son aquellas industrias en las que se puede hacer un escalamiento gradual, en las que el simple hecho de tener algo muy barato y producido a gran escala no importa tanto. La industria textil es una de ellas, porque empiezas en una escala en la que te enfocas totalmente en productos de lujo que son carísimos y que la escala no importa en lo más mínimo porque produces unidades de cien, mil productos. Y de ahí puedes ir bajando de manera gradual sin tener esta prisa, como sucedió con los biocombustibles, de superar de lleno y de inmediato a la escala de los combustibles fósiles. Entonces, la industria textil, la industria cosmética, la industria alimentaria, en cierta medida, por supuesto la industria farmacéutica, pues ya es bioeconomía prácticamente al cien, van a ser los ejemplos iniciales. Hay algunas cosas que nunca vamos a poder producir con biología, pero McKinsey calcula que el 60% de todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas como humanidad, si se puede. Entonces, en algún momento todas estas cosas podrán ser biosintetizadas y habrá manera de sustituir por completo estas cadenas contaminantes o en el camino, a lo mejor la industria petroquímica se va a tener que evolucionar y va a dejar de ser contaminante. No sé, eso es algo que solamente el futuro lo dirá. Pero sí, eso sí, va a ser gradual, va a ser poco a poco, no nos volvamos locos, no vamos a sustituir por completo el uso de pigmentos en al menos 20 años, pero poco a poco se va a ir volteando. Así como se volteó el consumo de insulina de extracción de los cerdos hacia producción recombinante, así como se está viendo con el escualeno, así va a ser lo mismo. Estás en miedo. Gracias. Si me dieron un dólar por cada vez que he dicho eso, o me han dicho eso. Gracias por su respuesta, ingeniero. Ya, vamos al chat de Facebook. Vidal Vega Miranda nos dice, los nanofertilizantes, ¿también es posible la obtención de microorganismos como bacterias? Nos pregunta si hay ejemplos ya desarrollados en América Latina. Nano biofertilizantes, dice. Ajá. En América Latina no tengo conocimiento de el uso ya a nivel comercial, pero sí me han platicado en un par de ocasiones sobre empresas o investigaciones que están empezando a desarrollar esto. Esta es parte ya de la bioeconomía 4.0. Acá la bioeconomía de la biología sintética acá no se los expliqué, pero bueno, es la bioeconomía 3.0, ¿no? La 4.0 ya implica la combinación de otras tecnologías, dentro de ellas la nanotecnología. Es parte del futuro, entonces vendrá. Pero en este momento cualquier cosa que vean también, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso. El uso de nano, la palabra nano, pues está un poquito prostituido, por así decirlo. Entonces, a lo mejor habrá algunos ejemplos, Sí, sí lo googlean, pero no necesariamente estamos tecnologías. Entonces, bueno, eso sería, no tengo información ahora de productos comerciales, sé que hay productos en desarrollo y sé que en un futuro veremos resultados de estas tecnologías. Elena Paca nos dice, a lo largo de estos 50 años se ha tenido la presencia de la enfermedad de la punta morada, paratriosa llamada, llamada así, producida por bacteria coacreli en las solanáceas, afectando más al cultivo de papa y tomate, tomate de árbol. ¿Usted cree que la biotecnología ha aportado para mitigar causa-efecto o se podrá realizarlo a futuro? Un caso muy, muy particular que afecta a la papa y al tomate de árbol, aparte que es mucho más específico. Te mentiría si te dijera que sí, porque no tengo la evidencia disponible, pero lo que te puedo decir, por ejemplo, es en otros casos de papa que conozco y en otros casos de tomate en los que se han desarrollado papa resistente a la sequía que puede crecer con estresítrico, ¿no? En Argentina se desarrolló en el laboratorio de la aquelcha. En el caso del tomate, bueno, se han hecho muchas cosas y hay algunas biotecnologías, algunas biofungicidas que atacan al fusarium, que es una de las principales plagas del tomate, ¿no? En este caso de esta plaga en particular, no, insisto, no sé si hay alguna, algún biológico disponible para el tratamiento. Ya me generaste curiosidad y ahora lo sabré mañana. Es algo que voy a leer, pero, pues seguramente se puede, depende qué tipo de patógeno sea, no sé escuchar si era una bacteria o un virus o un hongo. se pueden desarrollar biofungicidas, bioinsecticidas, biopactericidas que pueden ayudar, ¿no? Y mi último comentario sería si no existen, pues es una gran oportunidad para que lo genere, ¿no? Y que abran líneas de investigación al respecto. Gracias Elena Paca por tu pregunta. Bueno, creo que hemos llegado al final de las preguntas y también al final del webinar. Ya por último me queda comunicar solamente a toda la comunidad a estar atentos a nuestras redes sociales ya que se estarán realizando nuevos lanzamientos en cuanto a cursos, talleres y seminarios. Adicional, si alguno de los participantes desea el certificado de este webinar titulado Construyendo una nueva bioeconomía en América Latina para poderlo obtener, se puede poner en contacto con la página de GenFla y nuestras asesoras les estarán atendiendo. Bueno, doy por finalizado el evento del día de hoy. Hasta pronto y un buen día para todos. Gracias por asistir. Gracias Ingeniero. Un gusto. Gracias por la invitación. Que tengan bonito fin de semana. Gracias.